Este martes, en sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Oaxaca de Juárez, activistas de protección animal, entre ellos auxilio al perro amigo de Oaxaca, Apaguax, se manifestaron para exigir al cabildo municipal la aplicación del artículo 25 constitucional. El motivo es el incumplimiento del reglamento municipal para propietarios o poseedores de caninos y felinos por parte del gobierno municipal en su artículo 25, en el que se debe sancionar el maltrato animal, considerándose como tal desde tenerlos amarrados, encadenados, en las azoteas, abandonados, sin agua, etc. Es un incumplimiento total. Por su parte, Hilda Toledo, representante de Apaguax, señaló que diariamente se reportan animales amarrados, golpeados y abandonados, por lo que exigió al gobierno municipal atienda sus peticiones. Segunda, las reformas que hemos propuesto no las han ni siquiera analizado, ni siquiera nos han escuchado, dicen simplemente no pasa y se acabó. Y yo quisiera saber qué regidor ha levantado un perro en la calle, qué regidor tiene un minuto de su vida dedicado a los perros, ninguno. Y la tercera es que no hay insumos para ir a esterilizar. Apaguax no nos estamos quejando. Tenemos año y medio proporcionando gasolina para el transporte del vehículo para que vayan a esterilizar. No es posible que un gobierno que se dice del cambio actúe de esta manera. Finalmente, la representante de Auxilio al Perro Amigo de Oaxaca señaló que espera recibir una respuesta a sus demandas, pues asegura que durante esta administración no ha recibido respuesta a sus peticiones. No hay congruencia, no hay coherencia, no hay disposición a resolver los problemas. Lo que pretenden es maquillar la ciudad. Y aquí están los resultados. Tres años perdidos, tres años en los que estamos peor, y los próximos tres serán iguales. No esperemos más. Con imágenes de Antonio Coronel para MVM Televisión, Angélica Colina. ¡Gracias! ¡Gracias!